¿Saben por qué pagamos tan cara la factura de la luz y qué relación tiene esto con el cambio climático? Pues se los explico rapidito. Menos del 40% de lo que pagamos en la factura tiene que ver con lo que realmente consumimos, con lo que realmente gastamos. El otro 60% son costes fijos, que lo pagamos, llueve o truene, gastemos lo que gastemos, un 20% de impuestos y un 40% de peaje. ¿Y qué son estos peajes? Pues nada más y nada menos que cargar sobre las espaldas nuestras, sobre las espaldas de la gente, los costes de una mala planificación energética y los costes de una supuesta pérdida de beneficio de las grandes eléctricas durante la crisis por la caída del consumo. Estos peajes, estos costes fijos, no han dejado de crecer desde 2013 gracias a la reforma del Partido Popular. Y otra cosa más, ¿cómo se calcula el precio de ese 40% de la factura que sí tiene que ver con lo que consumimos? Pues resulta que no pagamos la energía al precio que cuesta producirla. No, no, no. Pagamos la energía al precio de lo que costó producir el último kilovatio que se vendió y, por lo tanto, el más caro. Les pongo un ejemplo práctico para que los entendamos. Voy a una venta, compro papas, compro manzanas, compro peras y me llevo tres aguacates. Cuando me voy a ir, cuando me van a cobrar, resulta que la persona que me atiende lo pesa todo junto y me lo cobra todo al precio por kilo de los aguacates. ¿Verdad que es completamente injusto? Pues esto es lo que está ocurriendo con nuestro sistema eléctrico. ¿Y por qué está pasando esto? Bueno, tiene una explicación histórica. Ayer en los 90, en el 97, el gobierno de José María Aznar liberalizó el mercado eléctrico, evitando que hubiera control público de los precios y del resto del sector. Y, por otro lado, privatizó Endesa, que era nuestra principal eléctrica, que era pública, que era de todos y de todas. Ya lo había empezado Felipe González y lo terminó Zapatero, pero fue Aznar el que dio el gran hechazo. ¿En manos de quién está Endesa ahora mismo? En manos del Estado italiano a través de Enel. O sea, es el gobierno italiano el que decide sobre el futuro del sector eléctrico en nuestro país y sobre los precios que pagamos los ciudadanos en la factura. Casi nada. Y después, estos van de patriotas y les encanta ponerse la banderita de España en la muñeca. ¿Qué consecuencias tuvo esta privatización? O las que ya saben, subidas brutales del precio que hacen que paguemos una de las facturas eléctricas más caras de Europa. Destrucción de miles de empleos de calidad Endesa y la precarización de otros miles de empleos que fueron los que se quedaron no en vano. Están ahora en plena batalla por tener un nuevo convenio colectivo para intentar garantizar derechos. Falta de inversiones total y absoluta que pone en riesgo la seguridad del suministro en nuestro país. Y también el reparto de beneficios millonarios. Un ejemplo claro es el señor Borja Prado, que fue despedido con Agucheo en la Junta Accionista la semana pasada y que se embolsaba nada más y nada menos que 3 millones de euros. Que esos son 8.000 euros al día que se embolsaba el señor mientras a nosotros nos clavan una de las facturas de la luz más caras de toda Europa. ¿Cómo pudieron permitir esto? ¿Cómo los políticos pudieron permitir esto? No, no, no es que los permitieran, es que lo impulsaron. Y lo impulsaron porque las eléctricas se compraron políticos. Se compraron políticos vía puertas giratorias. Enchufaron dos ejemplos. José María Aznar estuvo enchufada en el Consejo de Administración Endesa por 200.000 euros al año como asesor. Y también la señora Elena Salgado, que fue ministra con Zapatero, también corrió la misma suerte de enchufe. ¿Por qué dije al principio que tiene que ver con el cambio climático? Por dos motivos bien claros. El primero, si no tenemos control público, control ciudadano sobre nuestro sector eléctrico, ¿cómo vamos a poder hacer la transición energética? ¿Cómo vamos a poder implementar energías renovables? ¿Cómo vamos a poder cumplir con los objetivos de lucha contra el cambio climático y reducir el precio de la factura de la luz? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y por otro lado, si en la factura de la luz la mayor parte de lo que pagamos son costes fijos, ¿qué incentiva a la gente a ahorrar? Si es que da igual la energía que gasten, da igual la luz que gasten, porque van a pagar un 60% que no tiene que ver con su consumo. Eso ni incentiva el ahorro, ni incentiva la eficiencia, ni la eficacia energética. Nosotros, y nosotros tenemos bien claro que hay que recuperar el control público sobre el sector eléctrico para poder bajar el precio de la factura y poder hacer la transición energética y poder salvar el planeta, que no sé si saben que no es infinito. Y por otro lado, la factura tiene que ser más justa. Tenemos que pagar la mayor parte de la factura, tiene que ser lo que consumamos. No puede ser que eso sea menos del 40%. Creo que estas medidas son de puro sentido común y ustedes van a ser los que van a poder decidir qué es lo que pasa con nuestro modelo energético y otras muchas más cosas el 28 de abril. Así que ya saben, ánimo.